Seguramente cuando vas a la farmacia te preguntas por qué la rutina de skin care tiene que ser tan cara. Pues ahora te tengo una muy buena noticia. Te voy a dar 10 productos económicos para tu rutina de skin care y que tengas una piel de 10. Seguramente uno de los productos más buscados es el dermolimpiador perfecto. Entonces tienes que saber que no existe el jabón perfecto e ideal para todo tipo de pieles. Pero hay algunas barras de jabón que son bastante económicas y muy muy buenas. Y para eso te voy a dar 3 opciones que son de mis favoritas. La primera y la que más me gusta es el CeraVe Barra. Este es un jabón que tiene ceramidas, ácido hialurónico. Es una barra gentil para pieles sensibles, pero también puede ser el inicio de una muy buena rutina de skin care para aquellas pieles que son grasas. Y mis otras dos opciones para que veas que tengo para todos. Una sería el Ipicar Barra y la otra sería el Cetaphil Barra. Estas tres barras en conjunto forman las que más me gustan y sobre todo tienen un muy buen costo y son para todo tipo de pieles. El segundo producto es una crema con ácido hialurónico. La de Neutrogena Hydro Boost es una crema súper rica en ácido hialurónico y sobre todo ligera para todo tipo de pieles. Desde pieles delicadas que no soportan nada hasta pieles extremadamente grasas. Este tipo de crema nos va a ayudar a mantener la hidratación natural. Y si tú ya tuviste un aseo adecuado de tu piel, esta crema le aporta ese nivel de hidratación necesario. Aparte de esta crema existen algunas como la CeraVe Crema Facial que también tiene ácido hialurónico y ceramidas especiales para hidratar tu piel. Para el número tres tenemos el Contorno de Ojos porque no se te debe de olvidar que el contorno de los ojos es un área esencial. Para que no te salgan esas patas de gallo, no tengas esas líneas de expresión. CeraVe Contorno de Ojos es bastante bueno, económico y sobre todo para todo tipo de pieles. Y para el número cuatro tenemos el Protector Solar Ideal. Bueno, el Protector Solar Ideal como ya sabes no existe. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de pieles y cada una tiene características especiales. Desde las que son pieles muy grasas hasta las pieles muy sensibles. Pero existen algunos protectores que se pueden adaptar a todo tipo de piel y sobre todo que mililitro por mililitro son bastante económicos. ¿A qué me refiero entonces? Entonces, hay protectores que pueden ser faciales y corporales, los cuales vienen en presentaciones mucho más grandes y rinden muchísimo. Uno de los protectores que más me gusta es el Photoderm Spray. El que viene de 400 mililitros es genial. Obviamente no puedes cargar el botesón para todos lados. Tienes que distribuirlo en botes más pequeños para que lo puedas cargar a todos lados. Y sobre todo, reapliques el Protector cada tres horas. Recuerda que el Protector debe de aplicarse varias veces al día porque estamos expuestos a todas estas lámparas, luces, contaminación, radiación, resolana, sol. Entonces, el celular, la computadora también te lastiman y te dañan la piel. Es una opción ideal para todo tipo de pieles y sobre todo, pieles que también son sensibles, corporal y facial. Te lo recomiendo muchísimo. También la línea de Medigel tiene buenos protectores que no son tan costosos y sobre todo, tienen una cantidad bastante adecuada. Umbrella es uno de los protectores que más me gusta. Sobre todo, el Umbrella Spray. Este me gusta mucho porque es un protector ligero, fácil de cargar y sobre todo, se puede adaptar para la cara y para el cuerpo. Ambas opciones son bastante buenas. Si tú eres mujer y quieres un protector con color, también existen algunas opciones con color. Pero obviamente ya no son tan económicas porque este tipo de protectores son una gama un poco más premium. Pero lo más importante es que estés aplicando protector constantemente. También se me olvida decirte que el Eclipse Sol es un protector bueno, bonito y barato. Lo venden en diferentes farmacias, pero sobre todo puedes encontrarlo en kits con descuento. Es decir, a veces viene uno más uno y ese protector también lo puedes aplicar tanto en cara como en cuerpo. Es un poquito más grasoso, pero es una excelente opción si tu bolsillo no te alcanza para un protector mucho más caro. Como número 5 tenemos una loción micelar o lociones desmaquillantes. Sobre todo para aquellas chicas que están acostumbradas a ponerse diferentes cosméticos. Yo te recomiendo que si eres mujer, trates de solo ponerte maquillaje en los ojos y en los labios para evitar que el maquillaje tape los poros. Pero si tú te aplicas después del protector la base o diferentes productos, entonces es importante que antes de acostarte desmaquilles perfectamente tu cara. Y si eres hombre, también puedes usar una loción micelar o un agua micelar. Esto porque el agua micelar va a arrastrar todas aquellas impurezas que tenemos en la piel, exceso de grasa y sobre todo estás preparando a tu piel para que quede mucho más limpia después del aseo. Recuerda que no debes sobre limpiar la piel, pero el agua micelar es una muy buena opción. Tres de mis favoritas serían la de Garnier, la de Nivea y también la de Ponce. Yo sé que son opciones más comerciales, pero son muy muy buenas. Como número 6 tenemos al tónico facial. Yo como dermatólogo a veces me resistía un poco a incluirlo en mis rutinas de skin care. Pero me he dado cuenta que algunos tónicos tienen sustancias las cuales ayudan a mantener la hidratación, pero sobre todo también a mejorar el aspecto de la piel. Pero los tres tónicos que me gustan por buenos, bonitos y baratos serían el de Eucerin, el de Vichy y el de Neutrogena. Estos tres sirven para hidratar y mantener la barrera protectora cutánea. Si tú le ayudas a tu piel a que esté todos los días hidratada, esa piel te lo va a agradecer mostrando lo mejor de sí. Este número 7 es sumamente importante para todo tipo de piel y es el ácido retinoico. Existen muchos que son muy costosos, que son para pieles sensibles, en suero y en diferentes presentaciones. Pero también existen algunos que son bastante aceptables con respecto al precio. Uno de ellos es el arretín. Este producto yo te recomiendo que lo apliques en la noche y me encanta. Mezclar ácido y alurónico, como los que ya te mencioné al principio, con el ácido retinoico nos va a dar sobre todo hidratación, pero también regeneración. Ya sé que has escuchado muchísimo del ácido retinoico. ¿El ácido retinoico para qué sirve? Para regenerar es antiacné, antiedad, antiarrugas, cierra los poros, mejora la calidad de la piel, aumenta colágeno y elastina, puede ayudar a mejorar las marcas y las cicatrices, antimanchas, etc. Tiene muchísimos, muchísimos beneficios. El ácido retinoico es una de las piedras angulares de la dermatología y no puede faltar en esta lista porque es excelente para todo tipo de piel. El número 8 es el colágeno hidrolizado. Existen de diferentes tipos marcas, pero la que más me gusta es de la marca Gelita. Este es líder a nivel mundial en la producción de colágeno hidrolizado y existen de diferentes tipos. Aquí en México hay una marca que se llama Entera, que es la que lo envasa, viene en polvo y puedes tomar de una a dos cucharadas. No es precisamente el más económico, pero entra en esta lista porque es líder a nivel mundial y el precio ronda más o menos los 20 a 25 dólares. Más o menos como unos 400 o 500 pesos mexicanos. El colágeno hidrolizado no solamente nos va a ayudar para la piel, también sirve para el pelo y las uñas. Pero sobre todo también nos puede ayudar para los huesos, las articulaciones y diferentes partes del cuerpo. El número 9 es uno de mis favoritos. Este número 9 se llama Vaselina. La Vaselina sirve para hidratar, para generar barreras suboclusivas sobre los medicamentos, para mejorar algunas heridas y para cicatrizar. La Vaselina se puede poner arriba de las cremas que ya te he mencionado, arriba del contorno de ojos, en diferentes partes de la piel, en labios que se tienden a resecar bastante con los cambios de clima, en el canto externo de los ojos para mantener hidratación sobre todo en aquellas pieles sensibles que incluso las lágrimas pueden resecar en el cuello y en diferentes partes del cuerpo. La Vaselina no puede faltar en tu arsenal cosmético. El número 10 de esta lista está más enfocado en aquellas pieles con acné. Este número 10 se llama Peróxido de Benzoilo y viene en diferentes presentaciones. Yo te recomiendo que empieces al 2.5 y que busques de diferentes marcas. Los que existen en el mercado hay desde muy costosos, pero también hay algunos bastante económicos. El Peróxido de Benzoilo lo tienes que aplicar al final de tu rutina, en las lesiones o en las imperfecciones que quieras eliminar. Este producto también es muy bueno para aquellas personas que tienen pie de atleta. Si estás escuchando bien, pie de atleta, porque el Peróxido de Benzoilo es un antiséptico y no tiene resistencias bacterianas. Y llegamos al plus de este conteo, de productos que son un poco más costosos, pero que te pueden funcionar perfectamente. Uno de estos es el tónico que te comentaba, se llama Sevia Clear Micropil. Este tónico es increíble porque tiene ácido láctico, ácido salicílico, que nos van a ayudar precisamente a disminuir las imperfecciones. Este tónico me gusta porque lo puedes aplicar después del ácido de tu cara, se va a absorber, te va a ayudar a desobstruir los poros y a mantener una piel bastante sana. Si tú ya quieres un ácido hialurónico premium, podrías utilizar el de Eucerin, el IAL V5 o el Mineral 89. Existen de algunas otras marcas, pero estos son mis favoritos. Con respecto a los protectores, una de las marcas que más me gusta es la Heliocare, sobre todo la línea 360 porque tiene factores regeneradores, antioxidantes, que van a proteger tu piel todo el tiempo. Y algo que me encanta es que puedo evaluar cada vez que van mis pacientes a consulta cómo funciona este protector. Llegamos al final de este conteo, ¿qué te pareció? Si tienes dudas, déjanos tus comentarios, pero si quieres compartirlo con alguna persona que le sea bastante importante estos consejos, compártelo a todas las personas que quieras. Yo soy el Dr. Enrique Ibarra, médico dermatólogo de Mynex Derma. Ponte protector solar y si tienes alguna consulta específica, no dudes en consultarnos en la aplicación. Nos vemos hasta la próxima. Cuida tu piel del sol. Cuida tu piel del sol.